Fue así como lucieron las calles del municipio de Tecamachalco, de manera particular el primer cuadro de la ciudad luego de que autoridades optaran por cerrarlas como parte de la contingencia por el coronavirus y esto se debe a que en los últimos días se incrementó la movilidad y eso propicia para que el contagio también incremente. Obviamente esto generó tráfico en calles aledañas y que fuera criticada esta acción a través de las redes sociales. Sin embargo es importante mencionar que nos encontramos en la etapa más crítica y se han incrementado de manera exponencial tanto los contagios como las defunciones. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este 5 de mayo. Iniciamos en los municipios de los Reyes de Juárez y Tecamachalco ya que durante la rueda de prensa de este día por parte de las autoridades del gobierno del estado de Puebla dieron a conocer las cifras en cuanto a personas que han perdido la vida por coronavirus y el municipio de los Reyes de Juárez ya suma 4 defunciones. En el caso del municipio de Tecamachalco dieron a conocer que se incrementó la cifra de contagiados positivos pero vamos a ver qué fueron los que comentaron las autoridades del sector salud. ¿Cuántos nuevos contagios tiene usted? Veinticinco, señor. Veinticinco. Veinticinco. Sí, señor. Bueno. Dígame usted en qué municipios. Estamos hablando de siete en Puebla, municipio de Puebla, uno en Huejotzingo, uno en San Salvador Verde, uno en Chignahuapan, uno en Chautzingo, otro más en Tecamachalco. ¿Cuántos fallecidos tiene usted nuevos, doctor? Desafortunadamente, señor, se presentaron ocho casos más. ¿En qué municipios? Los sitios de residencia de las defunciones son Guachinango, Ocoyucan, Naupan, Iztapalapa, Teotlalcingo… ¿Iztapalapa? ¿Dónde es eso? Sí, es Estado de México, pero falleció en el Hospital General de Cholula, Teotlalcingo, Puebla, Cheocingo y Los Reyes de Juárez. Y hablando precisamente sobre los casos positivos de coronavirus y las defunciones, pues en el municipio de Quecholac ya se registró el primer deceso, así lo confirmó a través de sus redes sociales, el presidente municipal Alejandro Martínez Fuentes, quien lamentó este deceso de la primera víctima de coronavirus en este municipio. Hay que hacer mención que el primer caso se registró desde el pasado 30 de abril. Sumado a esto, el alcalde a través de sus redes sociales difundió un video donde se observa a una persona que permanece en cuarentena luego de tener contacto con personas infectadas y por su seguridad y la de todos los ciudadanos optó por aislarse. Y de este punto vamos hasta el municipio de Igualtepec, ya que durante la tarde de este día se registró una granizada, donde se pudo observar granizos de hasta 2 centímetros de diámetro. Como ustedes están viendo en este momento en la pantalla las imágenes de este fenómeno natural, hasta el momento se desconoce si hubo ejidos afectados, sin embargo no hubo afectaciones en viviendas. Y fue así como se conmemoró el 158 aniversario de la batalla de Puebla en el municipio de Tecamachalco. Solamente las autoridades encabezaron el izamiento de bandera. Desde 2009 no se suspendía un desfile con motivo de la batalla de Puebla y en 2009 se canceló por dos motivos. El primero porque el país atravesaba este virus del H1N1, como comúnmente se conoce influenza. Y en el caso particular del municipio de Tecamachalco, por supuestas amenazas por parte de grupos armados, lo que generó que solamente contingentes muy pequeños fueran los que desfilaran. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet www.radioteca.org. En nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en la pantalla. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sigan informados a través de Radioteca. Agradezco a todos aquellos que comparten todos los días las cápsulas. Sus comentarios, sus sugerencias, los leemos. Y también los estamos observando en este momento en la pantalla. Sigan informados a través de Radioteca. Cuídense por favor. Si salen a la calle, recuerden que es importante el uso obligatorio del cubrebocas. Y sobre todo si no tienen la necesidad de salir a la calle, pues no lo hagan. Estamos viviendo la etapa más complicada. Y de eso depende el que finalice la cuarentena el próximo 1 de junio. De no ser así, se estaría ampliando el periodo por tiempo indefinido. Esto estarán definiéndolo las autoridades del gobierno federal. Aquí no lo decide ni los presidentes municipales ni el gobernador. Todo depende de las condiciones en las que se encuentre nuestro país. Y lo decide un grupo de expertos quien asesoran al presidente de la república. Sigan informados a través de Radioteca. Yo me despido de todos ustedes y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias.